¡Hola! ¿Cómo están mis bellas? El día de hoy amanecimos bien enlentados por estos lados, chicas. No traigo una gota de maquillaje y vamos a estar yendo a las tiendas de Marshalls, Burlington y también de Rose. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar para esta Navidad, así que acompáñenme. Llegamos a Marshalls. Vean, vean bellas lo que hay aquí. Esa está bonita. No sé cuánto cuesta. No tiene precio. Cuesta $24. Vean todas las cositas que hay. Este está bonito. Estas, vean. Las flores de Nochebuena. Cuestan $7.99. Están bonitas estas. Súper bonitas, vean. Y la textura es como de terciopelo. Este también está súper bonito. Es un adorno solamente verde. Para el baño. Creo que se van a ver bonitos estos. Pequeños, vean. Vean. ¡Ay, qué bonito! Vean, este cuesta $7.99. Para el baño. Estos siento que quedan como así perfectos. Se ven bien bonitos. Y vean acá arriba. Están estos pinitos que cuestan $12.99. Están súper bonitos también, vean. Ahí en diferentes diseños. En la parte de abajo. Pero todo está súper lindo. Vean, de este lado, chicas, todo esto es de Navidad. Y estoy súper contenta. Vean. Vean. Este venadito está súper bonito, vean. Este cuesta $14.00. Vean. Las faldas. Para los arbolitos, vean. Aquí están. Súper bellas. Acá está otro venadito. El mismo que les mostré allá. Se ve súper lindo. Vean. Ay, todo esto, vean. Ya llenaron todo aquí de cositas de Navidad. Vean el libro. Estas cajitas también se ven súper padres. Ya solamente puedes poner alguna cosa aquí. Como una franelita, algo, vean. Está a $7.00. Vean. Todo esto rústico. De este lado, vean. Esos arbolitos están súper bonitos. Estos también he visto que hay bastantes. Se ven bonitos también. Vean. Siempre he querido esto. Un candelabro, pero lo quisiera en blanco. Vean. Estos espejos también por acá. Cuestan $32.00, vean. Está bien bonito, bien grande. Vean esta tablita. La he visto bastante. Y creo que es muy fácil de hacer. Así que voy a tratar de buscar algo para ver si puedo hacer más o menos algo similar. Cuesta $30.00 y la verdad es que es súper fácil de hacer. Voy a tratar de buscar todo lo que se necesita para hacerlo. De este lado tenemos arbolitos. Vean. Esto está bonito. $7.99 estos pinitos, vean. Qué bonitos están. Vean. Súper bonitos. Cuestan $12.00, pero están bien bonitos, vean. En estos hay dos. Son los del mismo tamaño. Siento yo que se vean bonitos. Vean para las que van a decorar en tonos dorados. Este está súper bello. Bien elegante. Bien dorado. Cuesta $30.00. Acá tenemos esta. Vean. Para las que van a decorar de rojo. Acá abajito tenemos estas también. Están súper bonitas. Rojo con verde. Los colores tradicionales, vean. Y acá arriba tenemos esta que está preciosa. Vean. Bien bonita. La textura es como de terciopelo. Se ve súper bonita. Vean estos jarrones. Qué bonitos están. Como para poner flores. Vean. Cuestan $6.00. Yo creo que me voy a estar llevando alguno de estos. Porque he tenido ganas de un jarrón. Más o menos así. Están en este estilo. Y también está en este estilo. Vean. Un poquito más delgadito a la parte de arriba. Siento que se ve muy bonito. Y el color también está muy bonito. Hay también en color rose gold. En color dorado. Y plateado. Y plateado. Vean esto. Qué precioso está. Vean. Son unos arbolitos. Nada más que están enredados entre sí. Pero vean. Qué bonitos están. Vean también hay manteles. Para la mesa. En rojo. Blanco. Hay esto también. Que se usa para las mesas. Bien bonitos. Hay el tradicional. Que es a cuadros. Estos que están preciosos. Vean. De este lado. Podemos ver los cojines. Vean este. Qué bonito está. Muy muy bonito. Dice Mary. Y cuesta. 20 dólares. Está súper bonito este. Me gustó. Rojos. Vean. De terciopelo. Estos se ven bien bonitos también. Este está un paquete de dos. Y cuestan 19 dólares. Vean. Ahora vamos aquí a Ross. Vean. A ver qué encontramos por aquí. En Marshalls ya encontramos algunas cosas. Pero vamos aquí a Ross. Vean la belleza que está aquí. A la entrada. Este es Santa. Cuesta 34 dólares. Está súper bonito. Vean. Es en tono como champagne. Con dorado. Súper bonito. También hay. Aquí estos arbolitos. Vean. Están en 12 dólares. Estos están un poquito más grandes de los que estaban allá en Marshalls. Están un poquito más económicos aquí. Vean. Está este que cuesta 24 dólares. Aquí hay algunos cojines. No hay mucha variedad. Pero vean. Son los únicos que están. Ahora vamos a seguir viendo para allá. Para qué lado. Para ver qué es lo que encontramos. Está este. Que es también bonito. Vean. Aquí tenemos los cubridores para las mesas. En diferentes estampados. Vean. Este está súper. Súper bonito. Vean. Para las chicas que van a decorar tradicional. Se me hace que está precioso. Es pequeño. No es tan grande. Vean. Ya se anda cayendo. Pero. Está muy bonito. Cuesta 20 dólares. Se los voy a poner aquí. Vean. Para que lo puedan ver ustedes. Vean qué bonito se ve. Aquí. Vean lo que hay aquí. Oh. Está súper bonito. Miren. Cuesta 15 dólares. Y están los dos. Vean. Los dos venaditos. Súper bonitos. Bien tiernos. Chiquitos. Oh. Qué belleza. De este lado tenemos como algunas guirnaldas. Vean esta qué bonita está. Muy muy bonita. Cuesta 16 dólares. Vean. Con los plateados. Y vean. Vean. Por aquí está este letrerito. Que dice Merry Christmas. Está a 12 dólares. Y. Se ve muy bonito. Vean. Estas cosas son súper fáciles de hacer. Como para. DIY. Vean. Súper fácil. Aquí tenemos otros cojines. Vean. Estos. Eh. En rojo. Estos pequeños. Vean. Este caramelo. Vean. Vemos esta corona. Vean. Que está muy bonita. En verde. En verde. Con rojo. Hay. De estas cositas. Como para. Las mesas. Vean. Ahí en rojo. Hay. Estas. Vean. Que están bien bonitas. También. Rojas. Hay unas de flores. Vean. Vean. Hay muchas. Mucha variedad. Vean. Vean este pinito. De puras perlas. Muy bonito. Cuesta 9 dólares. Hay. Regalos. De este lado. Vean. Tenemos estos. Eh. Renaditos. Que son. Como de. Paja. Muy bonitos. Sana. 21 dólares. Tenemos. Lo que vienen siendo. Estos. Vean. Que están bonitos. Cuestan. 12 dólares. Vean. Este. Está muy bonito. También. Cuesta 3.99. Tenemos acá. Más decoraciones. Vean. Guirnaldas. Cajas. De todo. Un poco. Hay aquí. Aquí tenemos flores. Vean. Decoraciones. Vean. Qué bonito está este. Este cuesta. 6 dólares. Esos adornitos. También están muy bonitos. Vean. Vean. Hay hasta canacitas. Aquí. Abajo. Navideña. Como para regalo. Están muy bonitas. Cuestan 20 dólares. Aquí hay estos carrones. Hay diferentes. Vean. Estas velas están muy bonitas. Se ven bien elegantes. Vean. Cuestan 4 dólares. Y vean el detalle. Que tiene glitter. Vean. Aquí. Están las coronas. Cuestan 18 dólares. Las coronas. La verdad. Es que son bien fáciles. De hacer. Vean. Aquí. Hay decoraciones para el arbolito. Estos regalos. Vean. Están bien bonitos. Cuestan 4 dólares. Y trae 3. La cajita. Hay estas esferas. Vean. Estas copas. Están bien bonitas. Lo único que cuesta es 5 dólares cada una. Vean. Pero están preciosas. Muy elegantes. Vean. Lo que acabo de encontrar. Esta belleza. Están súper bonitos. Lo único malo. Es que. Vean. No. No hay uno pequeño. Están los mismos sizes. Los dos. Siguiente parada. Burlington. A ver qué encontramos. Llegamos a Burlington. Vean. El montón de cosas que hay aquí de Navidad. Chicas. Hay bastantes. Vamos a ir viendo qué es lo que nos encontramos por aquí. Vean. Hay de todo un poco, chicas. De todo un poco. Vean. Este está muy bonito. Es un candelabro. Blanco. Muy, muy bonito. Cuesta 16 dólares. Como les dije en el otro video. Las tendencias. Vean. De blanco. Negro. Y rojo. Están muy bonitas. El estampado ese. Está súper lindo. Vean. Aquí está este arbolito nevado. Cuesta 9.99. Y allá en Marshalls estaba más carito. No puede ser, chicas. Vean. Toda la decoración en tono plateado y blanco que hay aquí. Wow. Vean. Aquí sí hay para escoger de diferente. Wow. Muy bonito todo. Vean. Esto está precioso, chicas. Vean. Muy bonito. Cuesta 12 dólares. Son como para poner velas, pero de un tamaño más pequeño. Vean esto, chicas. Súper lindo. Están preciosos. Vean. Los detalles. Todo. Este cuesta 13 dólares. Está muy bonito. Vean. Lo vamos a poner para acá. Aquí está un Santa Claus. Vean. En tono plateado. Que está precioso. No sé cuánto cuesta porque no se alcanza a ver. Este, vean. El detalle que tiene ahí plateado. Están muy bonitos. Estas cositas. De verdad que hay bastantes cosas muy lindas aquí. Quiero todo. Vean. Oh, qué bonito. Nunca había venido yo aquí a Burlington. Guau, vean cuánta belleza hay aquí. Y no puede ser que nunca había venido. Vean. Por acá tenemos, vean qué belleza. Las coronas. Esta, vean qué bonita está. Sencilla, pero bonita. Muy, muy bonita. Vean, chicas. Andamos aquí en Walmart. Vine de pasadita. Y aquí están todos los arbolitos de Navidad, vean. Listos para comprarse. Hay de todos los precios. Por ejemplo, este, vean. 22 dólares. Ese que está un poquito más grande cuesta 39. Y aquel que está allá, 169, vean. Hay bastantes cosas aquí para decorar. Ahorita vamos aquí a la sección esta. Donde pueden encontrar diferentes ornaments. Vean aquí todo lo blanco, plateado. Hay muchas cosas, vean. Vean qué bonito esto. De estos. Todas estas paredes de Navidad. Vean qué bonito está este. Hay flores, vean. Estas flores están muy bonitas. Vean de estos lados están las coronas. Hay de diferentes estilos de corona. Vean, por ejemplo, esta. Esta está súper bonita, vean. Muy bonita. De este tipo. Hay estas, vean. Se ven súper lindas también. Hay bastantes cosas realmente que pueden comprar. Vean ese estilo. Está bonito. El que está ahí arriba también está muy bonito, vean. Sabés. Ajá. Sí. Ayúdame. Sí. Sí. Gracias por ver el video.